aquí están los tiros del manco ya se los del astel no los pude hacer los hizo mi amigo y compañero Dark porque saben les estoy cuidando la cuenta se las estoy inflando de sorties yo tengo poquitos sorties unos cuarenta y cuatro mil nada malo pero que las bueno los del manco pues se omitieron por esta vez pero les traemos los tiros del manco mío si no se a lo mejor traigo los del me están recompensando bien cabrón no más mira esta joyita a la mierda wey no más ve ese ataque especial no mames wey vamos a ver que me dan de este vamos para vamos para oro no mames wey tiene un total de daño bien 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 un unidos que estoy utilizando bien empezamos bien con esa combita que lo estoy haciendo mucho me gusta mucho la unidad chungyan perfecto perfecto para trae line me gusta le empecé a utilizar un poquito para trae line de vez en cuando lo utilizo el daño no me sorprende que se lo suban tan elevado porque yo conozco que la unidad está rotisima me está yendo bien me fue bien o sea no me dio ningún putin de mierda aunque ahora por hablar me van a dar uno si por hablar a él no le tocó la pinche step que yo si quería pero que le hace que le hace no se mas que decir sino hasta luego bye chau